¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal con todos ustedes. Si todavía no me sigues, es el momento de hacerlo, de activar la campanita y darle al botón de like para cualquier vídeo de Dragon Ball. Y no sólo de Dragon Ball, sino en realidad de un montón de videojuegos, así como mis canales secundarios, Twitter y Instagram. Hoy os voy a enseñar algo tremendamente espectacular. Nueva transformación en el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 lo vamos a descubrir aquí hoy en el canal y es que han sacado informaciones realmente tremendas. Tenemos un vídeo de hace dos días donde hemos visto el nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, que es Dispo, que ya lo comentamos aquí en el canal y que ha salido, pues bueno, antes la noticia de que se haga de forma oficial. Ya la sabíamos, ya la lanzamos en Twitter, por eso es importante que me sigáis en el canal de Twitter. Es muy, muy, muy importante. Y bueno, gente, nueva transformación, sí y no. Lo que se conoce hasta el momento es algo tremendamente espectacular y se trata de una nueva transformación para el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero, ojo, cuidado, no os hagáis muchas ilusiones con esto, porque la transformación de la que vamos a hablar la lleva un personaje. De momento no vamos a poder transformarnos nosotros. Como ya sabéis, Dispo forma parte de la patrulla del orgullo y me gustaría comentaros cuál es el plan de Bandai Namco para, pues bueno, para todos nosotros y qué va a hacer con la nueva transformación que va a lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2. Porque sí que es verdad que me habéis preguntado bastante en el vídeo anterior, pero no ha quedado del todo... no ha quedado del todo claro, por así decirlo. Y es importante dejar claras ciertas cosas en Dragon Ball Xenoverse 2, sobre todo los viejos jugadores, ya lo sabréis, los nuevos, a lo mejor no tanto, ¿no? Los nuevos estáis familiarizándoos con el juego. De hecho, aprovecho para deciros que muchos de vosotros me preguntáis por Instagram, aprovecho para decir que tenéis el canal de Instagram en la descripción, y me comentáis que, bueno, si recomiendo comprar los DLCs o no. Yo siempre recomiendo comprar los DLCs para tener una experiencia óptima con el videojuego, ¿vale? Este juego, si compras todos los DLCs, realmente es otro completamente diferente al que compráis de base, ¿vale? Así que sí que recomiendo comprar todos los DLCs. Están bastante baratos, no os voy a mentir, están bastante, bastante baratos, y yo recomiendo la compra de los DLCs en Dragon Ball Xenoverse 2. Volviendo al tema, la transformación que van a anunciar o que va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2, ya sabéis todos por el vídeo anterior que se trata de la transformación de Dispo, la supervelocidad. Pero claro, se han generado muchísimas dudas con esto, porque la gente se cree que esta transformación va a salir para nuestro personaje. Sería lógico, ¿no? Que añadiesen una nueva transformación a un personaje y también para nuestro avatar. Y también sería sorprendente que no sacaran el Ultra Instinto, pero sí sacaran una actualización, perdón, una transformación que sea la de supervelocidad, que tiene Dispo en Dragon Ball Super en la batalla del torneo de poder. Sería realmente interesante, ¿eh? Daría un giro completamente increíble, ¿os imagináis? La transformación de supervelocidad en vez del Ultra Instinto que muchos estáis pidiendo. Sería algo realmente tremendo. Bueno, hasta ahora solo se sabe que la transformación va a salir, pero para el personaje de Dispo. No va a salir para nosotros, ni nada por el estilo. Me encanta esta habilidad de Topo, ¿eh? Por cierto. Ni nada por el estilo. No va a salir la habilidad para nuestro personaje, ni de momento se sabe si va a salir el Ultra Instinto, ni nada por el estilo. Tendremos que esperar, porque probablemente habrá nueva información. Y ya han sacado cosas gratuitas, ¿vale? Han sacado cosas gratuitas, como por ejemplo la mascota, que ya sabéis que va a ser, ahora no me acuerdo el nombre, pero ya sabéis que la mascota va a ser el compañero de Gohan-san, ¿vale? ¿Cómo era? Icarus. Creo que era Icarus, ¿no? Va a ser Icarus, va a ser gratis, la vamos a poder conseguir. Esto es algo tremendamente increíble, pero sobre transformaciones y cositas habrá que esperar, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Sí que va a haber una nueva transformación en el DLC, va a ser la de Dispo, que vamos a poder utilizar con Dispo, que no vamos a poder utilizar con nuestro personaje, con nuestro avatar, ¿vale? Eso quiero que quede claro, pero no descartamos todavía el hecho de que saquen una información o saquen algo y probablemente en un futuro anuncien algo mucho mejor, ¿no? Y que pueda haber una transformación. Eso de momento no se sabe. Os mantendré informados, eso sí, ¿vale? Quería hacer este vídeo para puntualizarlo, porque hay gente que todavía se cree que la transformación va a salir para nuestro avatar. De momento no, pero puede ser que en un futuro, con una nueva televisión de Conton City, con algo que nos digan sobre Conton City, podamos ver una futura transformación para nuestro avatar. Y no tiene por qué ser el Ultra Instinto, puede ser la supervelocidad o puede ser el Ultra Instinto. Yo entiendo que este DLC lo van a anunciar, pues lógicamente lo van a anunciar en la Conton City TV, que veis que está ahí y que podéis entrar en el modo online, pues a disfrutar de la Conton City TV y del futuro vídeo del nuevo personaje que van a lanzar, ¿vale? De hecho, debe de estar al caer la emisión de Conton City TV, no deben de tardar mucho y probablemente esta semana o la siguiente a lo mejor lo anuncian, ¿vale? Y con esto yo creo que tendremos el contenido del DLC 14. Habrá que ver si en la próxima emisión de Conton City nos dicen algo acerca del futuro del juego o cualquier cosa. Tampoco sabemos nada del Dragon Ball de Breakers, pero lo importante en este vídeo es que la transformación de supervelocidad va a ser para Dispo y de momento nada hay sobre si es para nuestro personaje o cualquier cosa así. Eso quiero que quede bastante, bastante, bastante claro. Por eso ejecuto y hago este vídeo. Muchas más gracias, de verdad, por estar aquí, por acompañarme en todas las aventuras y por desde 2016 seguir apoyándome. Si queréis ver algún vídeo mío, personal, blogs, cositas, tenéis el canal de blogs oficial abajo en la descripción. Si no os importa seguirme, recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch, perdón, de Instagram, que lo tenéis también en la descripción para llegar a esos 10.000. Y en Twitter lo mismo, a ver si llegamos a esos 10.000 y me podéis seguir todos, lo tenéis en la descripción. Y luego mi canal oficial de gameplays, donde estamos jugando al FIFA últimamente. Hay muchísimos videojuegos, tengo que volver a hacer directos aquí, tengo que volver a jugar al WWE, lo sé, pero ahora mismo tengo un parón. Ya os explicaré por qué ese parón, el por qué de esa actividad tan flojita en todos los canales, porque antes tenía más, os lo explicaré, pero todo a su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Recomiendo que le deis al botón de like, que activéis la campanita. Es muy importante estar con vosotros, estar a vuestro lado y disfrutar. Muy, muy, muy importante. Así que nada, Saiyans, yo desde aquí me despido. Muchas gracias por estar aquí. Recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y nosotros, como siempre, nos veremos en un nuevo video de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias, Saiyans. Dejadme en los comentarios el tema de la transformación, si queréis que salga la supervelocidad, el ultra instinto, o si creéis que al final va a salir para nuestro personaje. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!